Un paro por 24 horas se llevó a cabo este jueves en los centros educativos que pertenecen al Distrito Educativo 0706, demandando mejores condiciones. La información fue ofrecida por Alberto Durán, miembro del Comité Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Iniciamos un plan de lucha tendiente a que se incremente cada día más, ya que las autoridades del Ministerio de Educación no han dado respuesta a ninguna de las escuelas que están en construcción. Aquí persiste la misma problemática, el dinero de la descentralización no llega, entre otras. Hicimos una paralización en el Distrito 0705 y hoy se está llevando a cabo una paralización en el Distrito 0706. También tenemos programado una paralización en todo el municipio de San Francisco de Macorís por 24 horas. En los próximos días estaremos anunciando cuándo se va a llevar a cabo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.